Una vieja gorda y fea, que tiene un ego no rea y la sonda colorá Que era señora de un paco que tiene el pico flaco y la hueá polilla Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más El vicario Juan Luis Moya, se lavaba la pichula en una olla Su señora pa' mayor economía, en la olla preparaba la comida Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más Una monja carmelita, por muy carmelita que sea, se le mojan los pelitos de la zorra cuatúpea Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más Un curita franciscano, a sus fieles se afilaba por el culo, un día los fieles se enojaron Y al curita por el hoyo lo afilaron Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la soltí más ¡Gracias!